Hola a todos bienvenidos a Mundo Fashion y muchas gracias por sus lindos comentarios Lo mejor del amor es que todo el mundo encaja Por eso este video es dedicado para ti si eres talla plus y tienes proyectos de casarte Bienvenidos Les cuento que hay muchos lanzamientos de nuevas colecciones en tallas grandes Estamos muy emocionados de celebrar de que todas las novias puedan tener su vestido en todas las tallas Queremos que sean felices y que se sientan hermosas y seguras Lo que empieza con un pensamiento va de la mano con los hechos y se pueden superar las expectativas En cada escote, en la forma de las mangas, de la cintura, cada detalle de todos estos diseños pensando solo en ti Diseños innovadores, detalles románticos y con mucho cuidado Encontrarás en estos diseños en vestidos cortos Y que tal estos hermosos accesorios para crear una combinación perfecta Con personas reales que se puedan mover, girar y sentarse de una manera muy cómoda con estos vestidos ¿Qué tal te parecen? Espero tus comentarios No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte